Muy buenas a todos amigos, que tal estáis? Bienvenidos a un nuevo video de WWW 2K23 y estamos para comenzar una nueva aventura, una aventura que dejamos a medias en el curso pasado, en el 2K22, esta vez vamos a intentarlo de nuevo en el 2K23 a ver si con las mejoras que han añadido vamos a intentar cambiar, vamos a intentar hacer un buen rumbo y sobre todo vamos a crear una nueva marca en la WWW así que amigos, bienvenidos a esta nueva serie en el canal, bienvenidos a MyGear Bueno, vamos a ir en el tirón vamos a elegir nuestro General Manager, tenemos a Sivir Woods Stellar Breeze, al mismísimo Kurt Angle, Eric Byshoff, que molaría bastante ser Eric Byshoff, con un renacimiento de la WWW vamos a coger a Eric Byshoff, yo creo que ese va a ser mi objetivo, derrocar a la propia WW con la creación o el resurgimiento de la WCW no, bueno, resurgimiento, como tercera marca de la WWW, ¿no? ¿De acuerdo? Pues esto más o menos va a ser así, tenemos Raw, SmackDown, SmackDown lo va a dirigir Kurt Angle, yo creo que sobre todo tendríamos que empezar a competir contra ellos pero bueno, y la WWW, que somos nosotros, así que confirmamos selecciones confirmamos estas marcas y vamos allá, vamos a hacer realizar nuestro draft, vamos allá amigos con la primera temporada en modo MyGM vamos a realizar nuestro draft, el primer pick lo tenemos nosotros, por por yo que sé, por lo que sea ¿Cuál es la cosa? Que quiero hacerlo entre comillas realista, ¿no? Cinco minutos más tarde Venga, vamos a hacerlo así vamos a coger al jefe tribal como como el rey supremo de la WWCW ¿Qué? A ver, Monday Night Raw selecciona Ronda Rousey SmackDown selecciona Drew McIntyre y NXT se va a llevar a Alexa Bliss y nosotros necesitamos un enfrentamiento directo yo creo que, ya que Raw se ha llevado a una de las mujeres más fuertes yo creo que lo nuestro debería estar entre Edge Styles y Seth Rollins, ¿no? yo creo que podría estar ahí y no vamos a ser tontos, vamos a seleccionar a Seth Rollins nos lo llevamos a la WWCW Nikita Lions lo selecciona Monday Night Raw MVP SmackDown y DoughDrop NXT lo cual no entiendo del todo pero bueno SmackDown cierra y nosotros también este es nuestro roster de la WWCW tenemos gente joven Rhea Ripley Camilo Hates Tyler Bates tenemos ya leyendas de WWW Randy Orton Edge Styles amigos con esto vamos allá con Eric Bigsoft dispuestos a realzar volver a la gloria de la WWCW estamos a 4 semanas de SummerSlam tenemos que elegir nuestros campeones son los campeonatos clásicos de la WWCW lo justo es que nuestro campeón sea Roman Reigns y nuestro campeón femenino la campeona actual en la WWW es Real Ripley pero como somos mayulleros nuestra campeona actual va a ser la señorita Charlotte Flair a ver esto está muy guay lo de contratar leyendas ¿no? para realizar historias que puede ser interesante pero eso lo de sacar a Rudy Piper de la tumba para tal me parece un poco a lo mejor un poco tocho vamos a probar ¿no? que quiero hacer cosas vamos a fichar a esta superestrella vamos a tener a Booker T en este primer roster vale vamos a preparar nuestro primer show y hay que establecer las primeras rivalidades que se van a construir vale lo que quiero hacer sobre todo es construir la división femenina que hemos hecho yo creo que unas muy buenas selecciones lo que yo metería es una triple amenaza triple amenaza para determinar la nueva aspirante donde va a estar Real Ripley tenemos aquí a Korat Jade que me parece lo más inteligente que ahora mismo son nuestras luchadoras pues vamos a meter una heel más por el tema de que el público va a estar volcada por completo con Korat Jade sin ninguna intervención ninguna y este sería el combate este sería el primer combate inaugural vamos a realizar una primera promo para crear nuestra primera rivalidad hay una rivalidad que dejé a medias en el anterior juego que a mi me gustaría pues recuperar ¿no? que es el Randy Orton contra AJ Styles para ello primero 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 lo que tenemos que hacer es un cambio de rol en la que vamos a hacer AJ Styles le vamos a hacer malos le vamos a hacer malo ¿vale? va a costar 10.000 dólares pero vamos a hacer AJ Styles malote lo vamos a tener que dejar pero la idea es un AJ Styles contra Randy Orton ¿no? que es lo que hicimos básicamente el año pasado que es lo que yo quiero o una provocación de Roman Reigns hacia una de las leyendas de la W vamos a hacer una provocación a Booker T que por ahí podía ir los tiros luego en el Main Event tendremos un combate de Booker T contra un luchador Face pero esa puede ser la historia a sacar en el primer SummerSlam que es un Roman Reigns contra Booker T y sería una historia yo creo que bastante interesante ahí tendríamos la primera historia que es por el campeonato mundial como vemos ahí entre Roman Reigns y Booker T y luego en el en el Main Event tendríamos una pelea pues de Booker T de nuevo de regreso en la WCW para este primer show hemos contratado también a Grayson Waller ¿no? que es un luchador de NXT y es que quiero poner todos los campeonatos en juego ¿no? entonces el campeonato hardcore de la NXT pues de NXT perdón de la WCW pues tiene que ser un combate hardcore al final vamos a hacer un combate stream rules me va a costar dinero pero yo creo que puede ser interesante porque vamos a ganar vamos a ganar puntos para los luchadores sobre todo entre ambos luchadores es un combate por el título de hardcore sin ninguna interferencia ninguna y por ahí tiraríamos guardaríamos eso y del tirón vamos a ver cómo gestionamos la división por parejas de aquí combate normal claro evidente donde como yo ya os había dicho vamos a meter a Kofi Kingston haciendo equipo con Carmelo Hates que puede ser como mentor y discípulo y meteríamos aquí pues a los heels que tenemos que es Austin Theory y Trick Williams tampoco es un campeonato que por el momento vamos a desarrollar lo desarrollaremos más adelante y ahí tenemos campeonato por parejas los tenemos en juego ninguna interferencia nada por el estilo guardamos el combate este no supone ningún costo adicional y el main event que ya lo tengo pensado va a ser un Seth Rollins que se va a enfrentar a Booker T con la interferencia y aquí sí que sí interferencia sí vamos a interferir interferencia Gemno interferencia que vamos a poner a Roman Reigns quería poner a Roman Reigns que no sé por qué no me deja vale pues así nos queda el show tenemos el combate inicial que es una triple amenaza para ver quién es la nueva contendiente al campeonato femenino el cambio de rol para AJ Styles que nos va a costar dinero un combate extremo pues para meter un poquito de caña la provocación para crear la primera rivalidad entre Roman Reigns y Booker T un combate en Midcard por el campeonato por parejas una autopromoción para la campeona femenina para dar prestigio al campeonato y en el main event pues tenemos a Booker T y a Seth Rollins que son dos de los luchadores que más pues ahora mismo más bagaje tienen en el roster más popularidad vamos a ver si sacamos una buena pelea vale ahora que estamos aquí podemos observar jugar combate y simular vamos a simular la primera triple amenaza vamos a ver quién se alza con el vale Rhea Ripley Victoria fácil sabíamos que iba a tirar por ahí decepcionante aquí es donde aquí es donde cagamos decepcionante ha sido un combate malo pero bueno tendríamos a Rhea Ripley con Koraheid que podría ser tenemos a Aestai excelente nos ha salido bien la promo y vamos a ir por aquí yo creo que voy a pues yo creo que voy a jugar más combates de lo que me esperaba porque es que es que si no al final lo que vamos a conseguir es que nos salga un show bastante malo y bueno para ser un episodio especial que vamos a coronar los primeros campeones yo creo que podríamos tirar por aquí vamos a hacer estos primeros shows este primer show vamos a hacer estos primeros combates vamos a jugar los combates venga vale nos toca luchar así es lo que hay los primeros shows ninguna empresa se hace grande desde o sea no empieza desde el tirón porque tu padre sea millonario estamos en el primer show Taylor Bay se va enfrente a Grishon Waller por el campeonato hardcore del roster y vamos a ver que tal se nos da en este primer show que vamos a jugar vamos a jugar casi todos los combates vamos a ver ahí se presenta el público de este gimnasio de yo que se donde pero vamos a ver que modo sale ahí va a entrar Grishon Waller que es uno de los luchadores que más me gustan de bueno ahora ya no están en este ahora están en Smackdown pero es uno de los luchadores que más me gustan de esta nueva remesa de luchadores me parece super interesante y que tiene una carisma que muy pocos luchadores tiene así que yo creo que puede puede ser bastante diferente a lo que estamos acostumbrados suena la campana y da comienzo a la primera cagada del combate es un combate extremo y Grishon Waller se lo ha tomado al pie de la letra lo primero que hace es meternos una escalera dentro del ring que venga Grishon Waller que va a recibir una Erzy Giri y es más grande a nivel de músculo sobre todo Grishon Waller a Tyler Bate que que la verdad se ve a ver es un luchador bajito wow oh ojito que mismo tenemos el campeón está en la esquina contraria y no la nuestra eh cuidado porque Grishon Waller ha empezado super fuerte este combate extremo que me da a mi que no va a ser corto me da a mi que corto corto precisamente corto no va a ser otra vez con el mismo movimiento de antes nos nos tiene vale hemos salido rápido de esa cuenta de tres me tengo que levantar wow 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 la paliza que se está llevando Tyler Bate está siendo histórica eh nosotros vamos a sacar una silla que es mi objeto preferido de el profesional wrestling ahora que Waller ahora que amigo no sabía yo que no podía reversar eso ahora madre sobre la escalera sobre la escalera perdón sobre la silla y todo toma va si si reversa uno de cada dos movimientos estamos muy pero que muy jorobados ahí se la va a llevar fuera del rig toma toma que pereza me das a veces hermano me da mucha pereza cuando nada pues nada bueno pues no le estoy dando resulta vale vale pelea de vuelta pelea de vuelta Tyler que yo no sé por qué no le consigo bajar la primera barra de vida no hay manera tío siempre acaba reversando antes o algo así por el estilo venga que lo tenemos la primera barra va a reversar ahí está estaba claro dale efectivamente reversa ya me la he hecho dos veces reversa el mamón y luego se queda aguantando con el s porque sabe el juego entiende que vamos a ir del tirón a por él así no se puede vaya back suples casi encima de la escalera movimiento personal de Tyler Bates ojito su visión le va a hacer rendir en medio del ring en el primer show casi tenemos una rendición oh que bueno toma con la otra ahí está sobre la escalera y sobre la escalera misma uno dos no no vaya forma de empezar el primer show va va no ay no se la ha robado tío nos ha robado el campeonato nos ha robado el campeonato tío no me lo puedo creer tenemos nuevo campeón hardcore Grayson Waller nos ha robado el campeonato es una pelea aceptable encima dice hemos creado la rivalidad nueva entre Roman Reigns y Booker T la puntuación de la promo ha sido buena más que excelente pero bueno nos vale y tenemos ahora el combate por el campeonato por parejas Kofi Kingston y su ayudante que le está formando el señorito Carmelo Hayes se enfrentan a Austin Theory y Trick Williams en el primer combate por el campeonato por parejas de la WCW tenemos nuevos campeones por parejas ha sido un combate mediocre fíjate que la hemos preparado ha sido reacción buena del público también en la de Charlotte Flair y vamos allá con el Mind Event Seth Rollins y Booker T venga Rollins y Booker T en esta primera continuamos a intentar hacerlo lo más épico posible suena la campana y el primero en entrar fuerte ha sido Booker T que se va a llevar tremendos puñetazos del excampeón universal y actual campeón mundial del peso pesado de la WWE cuidado con esa no hemos podido reversar ha empezado muy fuerte ha empezado super super fuerte el señor Seth Rollins que nos va a intentar derribar ya desde el primer momento en una sumisión en medio del ring intentándonos humillar en nuestra casa en este regreso de Booker T con patada al estómago que se ha llevado ahí Rollins y también esa patada muy característica del 5 veces campeón de la WCW Booker T con otras cuerdas reversa viene Booker rebota bueno que buen movimiento de Rollins que nos va a castigar con una tremenda patada al pecho es un movimiento muy bonito pero nos está la verdad que enseñando quien manda madre mía el nivel de Rollins no lo estoy entendiendo no tiene ningún tipo de sentido no tiene ningún tipo de sentido el nivel que nos está demostrando Rollins aquí ostras el juego está no es tan difícil está en en imposible vaya movimientos también se ha llevado Rollins aquí que ha tenido que irse fuera del ring y no va a ser fácil para Booker T también te digo que no que me lo ha reversado también que barbaridad es que hay que reversar todo para ganarle a la máquina joder hablando mal y rápido wow que mal se me dan las cuentas este año es que hay que contar que tiene la pantalla no estoy en nativo estoy ahora mismo en el ordenador haciendo entre comillas streaming por la capturadora en el PC entonces las cuentas de tres al no ser de reventar botones las paso muy mal y que no y que no puedo prácticamente reversar contra Rollins porque es el mejor luchador del mundo mundial madre mía que combate está haciendo Rollins tenemos el momento personal los dos madre mía la paliza que me estoy llevando de verdad que te lo juro que me estoy sintiendo humillado en este combate que es a lo que se dedica la máquina a veces no te lo pierdas no te lo pierdas que me ha dado el a mi sabes con toda la tranquilidad del mundo que me está dando el a mi no 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 que va a seguir fuera hombre tenemos que irnos al ring en cierto modo se está pasando un poquito se va a llevar una patada para que espabile un poco Rollins y se va a llevar también un movimiento personal y una cuenta de tres para un nearfall que le gusta mucho al público eso 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 no es un reverso ni es nada eso ni es reverso ni es nada ni es reverso ni es nada tío que vergüenza patadita al estómago vamos saca vamos uno vamos vamos árbitro tío enróllate hermano let's go Rollins le vamos a esperar en el ring que entre no gritó el público oh eso estuvo muy guapo no puede ser otro reverso no vaya robo tío no vaya robo tío nos ha robado la victoria o sea he tenido que perder los dos combates por Rollpin o sea te lo puedes creer ese drone nos ha robado la victoria en serio en el regreso de Booker T esto genera muchas dudas en Booker T esto genera muchísimas muchísimas dudas en Booker T tío que ha sido decepcionante encima madre mía que show que primer show que vergüenza evidentemente solo hemos ganado en una de las franjas wow es McCowny NXT hemos sido el peor en todas las franjas menos en el segundo combate fijaros el nivel que han ofrecido las otras marcas y el nivel que hemos ofrecido nosotros madre mía no me lo esperaba para nada ha sido un desastre pero de la de la hostia o sea he hecho unas ganancias que no corresponden claro a las victorias o sea al gasto que hemos hecho o sea muy muy mal comienzo y así nos queda la primera semana se ha llevado el premio evidentemente Smackdown con muchos tampoco muchos más pero con más fans que el resto bueno amigos así finaliza este primer episodio de MyGM que ha sido un comienzo desastroso me va a tocar leerme tutoriales y muchas cosas más pero yo no lo recordaba de esta manera ni mucho menos el tema del buqueo del modo MyGM tengo que pillarle el truco y además parece más difícil que otros años pero vamos a ver al menos nos dice el diario que Kofi Kingston y Camelo Hage funciona como equipo tengo que hacer bueno tengo que hacer un objetivo de la comisión que me darán dinero o me darán cartas no lo sé pero vamos a intentar sobre todo que el evento principal sea un combate muy tocho entre luchadores tochos y que el primer combate también sea combate tocho que es lo que me han dicho que tiene que ser así hay que estructurarlo de esta manera vamos a intentar vamos a darle una vuelta me voy a ver 30 vídeos de cómo ganar esto y a ver qué es lo que sucede nos vemos como siempre chicos nos veremos como siempre en el siguiente episodio de MyGM espero que os haya gustado y hasta la próxima adiós